Colosso 15 Argus Bienvenidos al canal, amigos Espero que estéis todos muy bien Este ya es el penúltimo Colosso Después de esto Ya sabemos lo que nos espera El final del juego Tengo dudas en lo que puede ocurrir Yo no lo conozco el final No he visto ningún vídeo, puedo prometer Que no sé nada de cómo acaba el juego Y me gusta que más o menos Tener esa incertidumbre Porque Yo sé que Algo va a pasar aquí Que la chica esta mono va a despertar Y ya está Es que no sé nada Nada más que lo que La chica yo sé que sí Porque si no esto no tiene mucho aliciente Y que el demonio Dormin Tiene un haz Detrás de la espalda O en la manga o en su puñetera madre Eso también lo sé Pero nada más que sé eso Que han aparecido ahí Una serie de gente cabalgando Que venían en busca nuestra ¿Para qué? Pues no creo que sea para nada bueno Y que todo eso pues Se va a descubrir en el último capítulo No sé si en esta versión De Playstation 4 Que es donde estamos Se va a incorporar algo en el final Por ahí he escuchado yo Que tiene Incorporado Vídeos Cinemáticas Independiente De las otras versiones No lo sé Yo no he visto ninguna versión Como he dicho Y repito De otras consolas Como la 3 O la 2 No he visto nada Y vamos a ver Que ocurre Amigos Yo voy por el coloso Este Que es por aquí Yo voy siguiendo El haz de luz De la espada Y yo creo que esto es por aquí A ver si me llevo La sorpresa De que lo encuentro Prontito Porque últimamente Algunos Algunos Me han resultado Esquivos Pero bien Y para encontrarlo He perdido mucho tiempo Yo es que no quiero hacer Estos gameplays Desde que encuentro El coloso Quiero hacerlo completo Porque una de las partes Que donde Algunos jugadores Sobre todo Los que hayan comprado Como yo El shadow De colosos En la 4 Aunque hayan visto El vídeo De la 3 O de la 2 Pero Donde siempre Se van a trancar más Es en buscar Al coloso Porque yo ya Lo he dicho Muchas veces Una vez Que tú ya te das cuenta De la temática A seguir Con el coloso Para matarlo De los puntos débiles Donde están Y lo que tienes que hacer Para matarlo Una vez hecho ya eso He descubierto eso El problema ya no existe Nada más que Es habilidad tuya Que tú tengas Con el rollo del coloso Nada más Y aquí hay algún lagarto Me parece a mí que no O sea que por eso Yo pues Cruzo los dedos Para que no No tardar mucho En encontrar Al A este Al Al coloso No tardar mucho En encontrarlo Para que no se me hagan Muy largos los vídeos Vamos a ver este Porque ya digo Tengo una gana enorme Hoy desde luego Acabo el juego Este Luego ya veremos Lo que hago Lo que hago Con el NG Plus El NG Plus Hay muchas cosas Por descubrir aquí En el juego Por ahí hay un jardín Que hace falta Para llegar al jardín Una estamina Alta Con lo cual Empezar un juego En modo muy difícil Con la estamina Como tú empiezas Porque al principio Tú no has encontrado Ningún lagarto Y nada de nada Pues claro Empezar y querer Meterte en hacer eso No puede Es que no puede Existe una estamina Muy alta Para llegar a Ahí Y como eso Hay varios secretillos Más por aquí Yo voy a ver Si los secretillos Esto Más adelante Me lo tomo Como Como Me lo tomo Con cariño Vaya Para poder Intentar descubrirlo Porque yo creo Que ya ha echado De Colosso En la versión esta De Playstation 4 Yo creo que ya El juego Ya aquí Ha dado de sí Todo lo que tenía que dar Por aquí Les Aquí una entrada Vámonos por aquí Venga Por aquí veo algo Veo la luz Aunque la espada Aquí no me funcione Pero yo veo aquí Por donde entrar ya Y esto me gusta El caballo Argos Agro Se va a quedar aquí Agro Se va a quedar aquí Además en este Coloso Me parece que no Hacía falta Agro Ni en el que viene Tampoco Agro Nada más que Participar Participa Creo que era en dos Que ya lo hemos hecho Pero vaya Como Así el más Dificultoso Para mí De momento El 10 El Coloso 10 Ese es Para mí El más Dificultoso De todos No sé si Concediré Con otros Jugadores Pero Yo Es el que más Me ha costado Y ya está Y vamos a ver Si encontramos A este Dónde está Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Gracias. Aquí tenemos el vídeo de presentación. Y aquí tenemos al coloso. Bueno, ¿qué trae ahí? ¿Un espadón? Bueno, pues este es grande con cojones, ¿eh? Joder. Tenemos que buscar un sitio en alto para poder subirnos al coloso. Vámonos. Dormin ahora nos va a dar pista, como siempre hace cuando vea que nosotros no atrancamos más de la cuenta. Nos dará una pequeña pista. Yo creo que por aquí no puedo subir, porque este es el sitio ideal para subir, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se está la cosa poniendo puertas arriba es lo que coño tengo yo que hacer aquí para que este haga aquí el milagro que pegue un zapatazo por algún lado y rompa algo no se me ocurre ahora no se bueno desde luego lecto es pero del bastante lecto eso es una ventaja y 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 ¡Suscríbete! Este tío tiene que pegar algo aquí Algún pisotón o algo aquí Para que se me abra el camino azul A ver, a ver, ahora ¿Ahora? Míralo, ya está, hombre, hay que ver Era esto Era esto ¡Oh! Y aquí también Tendrá que darme otro toque Porque no puedo subir por ningún lado Yo tengo que subirme allí arriba Estoy viendo allí arriba un puente Y yo creo que tengo que llegar ahí Y no como Llego yo hasta la cabeza del colos Aquí va a ti ya ¡Vámonos! Algo ha roto Vamos por arriba Venga, esto ya lo estoy viendo ya con lo... Ya le voy viendo colorcillo Vamos por aquí Vamos para bingo Venga, venga Que esto está ya... Mira, mira, ahora por aquí Ya estamos, ya estamos Venga, ya estamos aquí Si intentas romper el puente Que puede hacerlo Me quito de en medio Porque si no me va a pillar de lleno, ¿no? Digo yo Tengo que saltar a la cabeza Va a romper el puente Míralo Venga, venga, venga A la cabeza Vamos ya Venga Acércate un poquito Ahí Venga Ah, ya es mío, ya es mío esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, ya es mío, ya es mío, ya es mío Sí, ya es la misma Venga Sí, y? Qué이� posible Ah, ya sí Sea . ¿Qué pasa? 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 Esto no iba a ser un paseo por el parque Y aquí en la mano tiene uno, que es el que me falta Así que estamos bien ¿Qué pasa? 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 Venga, ahora, 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 ahora Oh, ah, toma ropa ¿Qué pasa? 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 Vamos a ver, vamos a ver Ahora, vamos a ver Venga, venga, súbete, súbete Venga, enganchate, enganchate Por ahí tengo un coche pegando bocinazos Y me está fastidiando Ha muerto el coloso Ha muerto Como lo visto quiere sacar coche y no muere, está claro Y me está fastidiando esto Bueno No puedo evitarlo Coloso listo Vamos a ver la escena de siempre y a ver qué es lo que pasa Sí, ya está, el coloso, una vez terminado Queda el último ya No puedo evitarlo No puedo evitarlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A 16 para ver en qué acaba esto. Bueno amigos, pues voy a dejar el video aquí y a meterle mano ya, pero del tirón, al 16 y último coloso. Hasta ahora.